La Delegación Regional de Pérez León del Organismo de Investigación Judicial requiere de su colaboración para buscar a Victoria Sofía Vallejos Obando, de 14 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el 24 de diciembre de este año. Fue vista por última vez en la zona de San Isidro del General. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al número telefónico 808-645 o por medio del WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.